¿Recuerdan al Ben Tennyson y su familia de plomeros que no destapan cañería, sino que son gente que caza alienígenas a lo largo y ancho del mundo? Pues en algún punto ese niño de 10 años creció y pasó a ser este chico, y a su vez la serie de este chico tuvo tanto éxito que terminaron sacando un live action también de esta serie, en la que Ben ya es grande. Y estoy 100% seguro de que la recuerdas de cuando eras pequeño. Yo la verdad le tengo cierto cariño por la nostalgia del más chiquito que llevo por dentro, pero ¿realmente es tan buena como la recordamos? Hmm... Por eso, y en resúmenes de películas live action, Ben 10 vs los chips 5G. Ah no, Ben 10, invasión alienígena. Del espacio le llegó algo homosexual, y lo atrapó y todos sus secretos gays habrá. Ey ey ey, pero antes de comenzar quisiera comentarles algo. Recientemente mi gran amiga y la moderadora de mi server de Discord, Jean Luv, abrió sus comisiones para el público para que puedan comprarle dibujitos personalizados. La verdad cubra bien barato, dependiendo del dibujo, tampoco se pasen de lanza. Y están bien chulos, miren nada más. Así que si quisieras pedirle un dibujo para tu canal, para ti o para tu novia, y te sobran unos dolarucos en Paypal, puedes escribirle a Jean Luv. El link estará en la descripción. Y ya de paso, sígueme en mi Instagram para un saludo en el próximo video. Ahora sí, vamos con el video. La historia comienza con Kevin. Levin. No recordaba que se llamaba así. Kevin Levin. Bueno, resulta que Kevin, en su auto deportivo verde, nada llamativo, llega a este depósito escalofriante para encontrarse con estos traficantes de tecnología alienígena. Pero lo que no sabían es que este tipo es... Ozuna. Nah, mentira. Aunque la verdad estos tipos no parecen traficantes. Más que eso, parecen corredores de pinches carreras, literal. Resulta que les ofrecen chips alienígenas que Beto va a saber para qué chotos lo diría a usar cualquier persona. El dealer de tecnología se enoja y le dice, me vas a comprarlo, ¿no, cabrón? Pero bojajá, aquí de la nada sale el Ben y su prima la güera. Hermano cayó la ley, está rodeada tu casa. Y aquí también se nos presenta a este personaje llamado Elena, quien de hecho le dice a Ben que lo estaba buscando. El punto es que estos chips al parecer quiebran el reloj de Ben y deja de funcionar. Y en eso de la nada cobran vida los chips y los traficantes huyen de la escena. No creo que haya sido necesario ir por ahí, llegaste por una puerta normal, pero bueno. Aquí descubrimos al villano de esta película, quien resulta que puede controlar estos chips. Y así se arman los bativergazos iniciales. ¿En serio era necesaria la pirueta? Presumida. Nuestros protagonistas ahuyentan al tipo al que llamaremos el señor Movistar. Y se van a su base ultra secreta y vemos que Elena los está siguiendo. Eso en cualquier otro contexto, sería acoso, ¿eh, Ben? Te digo nomás. Y bueno, aquí volvemos a ver un viejo conocido. El abuelo. ¿Qué pedo? ¿Por qué convirtieron al abuelo en tu tío, el obeso? El punto es que aquí notan que alguien logró infiltrarse y el abuelo se manda a uno de los momentos jaja más jaja de la película. Será mejor que no toquen mi colección de trenes. Los acabo de pintar. Y bueno, así Elena logró infiltrarse en su base secreta, que no parece ser tan secreta, ¿eh, abuelo? El punto es que Elena les cuenta que su padre está desaparecido y todos por alguna razón, a pesar de que son un grupo que ayuda a personas, se niegan a ayudarla. Excepto el Ben. Jaja, recimp, el Ben. Bueno, Ben va en búsqueda de Elena y tienen esta escena tan innecesaria. Dime, ¿y si no frenaba? Te ibas de hocico, Ben. Y bueno, así deciden emprender un viaje en búsqueda de donde se originaron los chips. Mientras tanto, el Brian, digo el Kevin. Kevin aquí tiene el momento hacker de la película. Ya que presiona dos que tres teclas y supuestamente hackeó la contraseña del abuelo así. Y así averigua que en verdad el abuelo echó al padre de Elena de los plomeros, porque creía que estaba haciendo experimentos peligrosos. Y gracias a eso se ganó un beso de Gwen. Re Sims todos en esta película. Aquí volvemos con el villano. El cual resulta que se encuentra con estos tipos en la calle que se burlan de él y le dicen, Ah, jaz, jaz, viejo, baboso. Y pum, el tipo les tira chips al cuerpo y resulta que ahora puede controlar gente a través de los chips. Y de esto se dan cuenta nuestros protagonistas, los cuales estaban buscando pistas en un antiguo laboratorio. Y así de la nada entran estos zombies controlados por el señor Movistar. Ben y Elena tratan de escapar y a este tipo le meten un soplamocos. Probablemente ese tipo murió. Eso no fue muy heroico, ¿eh, Ben? Ben descubre un poder extremadamente conveniente para la trama y únicamente presiona el Omnitrix y los tipos salen volando. Qué suerte, ¿eh? El Kevin y la Gwen comienzan a revisar una oficina de envíos, pero son descubiertos por este tipo. El cual le dice, Oiga, joven, ¿usted no puede llevarse sus recibos? Ah, no. Eso no fue muy heroico de tu parte, ¿eh, Kevin? ¿Acaso nadie aprendió lo de un gran poder? Kevin y Gwen tratan de huir en el auto, pero se dan cuenta de que atrajeron muchos de los chips, que ahora resulta que también pueden cambiar de forma. Y aquí comienza la escena de persecución chafa. Kevin al final se choca y... Yo creo que eso no lo cubre el seguro, ¿eh, amigo? Nuestros héroes, entonces, quedan completamente acorralados. Y cuando creemos que todo está perdido, llega el Bencito con un backflip de 360 grados y se convierte en este dinosaurio gigante. Al final, Ben le mete un golpe con lo que quedaba del auto de Kevin y así arruina el sueño de Kevin de ganar la Copa Pistón. Awww. Bueno, regresando al laboratorio, todos tratan de investigar sobre el origen de los chips y cómo detenerlos. Pero nadie se dio cuenta de que en uno de esos chips entró en el abuelo, el cual se convierte en este zombie. ¡Abuelo! Y Kevin, para detenerlo, le mete un putazo en la nuca. Pero el abuelo despierta y así sin más, desaparece tirando humo que convenientemente estaba debajo de ese escritorio. Además, ¿a dónde se fue? Es un anciano, no pudo haber llegado tan lejos. Al final logran encontrar uno de los lugares con más infecciones de los chips, la cual resulta que es una central de envíos, en el que nuestros protagonistas descubren que hay un chip reina que está implantado en el señor Movistar. Así que Ben y su equipo deciden ir a confrontarlo en el regalo que Kevin tenía para Ben. ¡Rayos! ¿Dónde consigo esa clase de amigos que te regalan carros de lujo? Nuestros protagonistas llegan al lugar y aquí tenemos la escena de infiltración culera. ¡Métele música de espías! Ben logra infiltrarse y aquí vemos que el padre de Elena es quien produce los chips a través de su cuerpo. Y... Solo espero que uno de esos tubos no esté conectado en el... Bueno, cambiemos de tema. Ben y su equipo comienzan a discutir y creen que la única forma de detener todo es matando al papá de Elena, pero Ben se niega porque es de Resimp y decide transformarse en un nuevo alienígena que le saltó en el Omnitrix, el cual lo convierte en este enano. Y teniendo múltiples formas de entrar en el señor Movistar, decide entrar por la nariz. Y dentro se encuentra con la reina Chip, en donde se arman los quiños finales. Al final logran derrotar a la reina y salvan al mundo del apocalipsis. Elena ahora forma parte del grupo, pues... Porque sí, y... Sí, 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 todo muy lindo, todos fueron felices por siempre y fin. ¡Veredicto final! La verdad, la película no es tan mala. De hecho, está mucho mejor hecha que la anterior y creo que los efectos están bastante bien logrados en varias ocasiones. La trama es bastante simple, pero pues sí llegó a ser bastante entretenida para mí y 90 personas que la vimos en vivo en Twitch. Por cierto, sígueme en mi Twitch que hago directos cada que puedo. Y eso, le doy 8.5 abuelos de 10. Y solo paso para saludar a algunas de las personitas que me siguieron en el anterior video. Un saludo para Felipe Sandoval, para César, para Manu, para LilGD, un saludo para Jesus, para Momazos Fuertes, para Sebas Artes, para Aymaraunu, para Harold Carrascal, para YoSoyDreamy, y esos son todos los saludos de hoy. Si quieres un saludo, ya sabes, sígueme en mi Instagram que está abajo en la descripción. Sin más, nos vemos en la próxima. Bye. Y no sé si quieres poder decir que no. Todas, todas mis nubes están solas. Y me despierto cada día más, por no encontrarte en un sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento. Miento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte y tengo que contentarme con gritarme a mi salón. No persigas mis huellas, no lograras descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Que esto de mis manos, el poder de...